Música Muy buenas gente sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri, estamos en otro capítulo más de Resident Evil 3, vamos ahora si a otro capítulo más, vamos a ir a buscar un tal barato o algo así, que está escondido por ahí, a saber dónde está el tipo, así que vamos a irnos, esta tarjeta es para, ok, para algo nos va a servir, supongo, está en la oficina de los stars, vale, una caja, ah si, interesante Vale, servirán, protocolos Ah, se puede usar en más cosas, interesante Hey, hay balas, yo quiero, dame Ah, ya sé quién se va a llevar el susto del chupador Ah, un chupador Se habrá ido Sí, cómo no En fin, vamos allá No Todo por no querer Oh, qué macho Vale Mi mierda No me canse de ustedes Bueno En serio, si me Joder Bueno Bienvenido, bienvenido a la comisaría Fuera Fuera Vale Té, ¿me recibes? Aquí hay algo raro de verdad Y no sé qué es ¿Algo raro? Entendido Lo veré con las cámaras Ve con cuidado Cut Vale No Dios Estúpida puerta ese cerro Estúpida Estúpida oye para aguantar estos huevones hay que tener cuidado, estos huevones pegan luego muy feo me acabo de curar cabrón me acabo de curar, es un hijo de perra puto jojete vale vale no se puede salir, interesante vale, combinar el problema es no hay otro por aquí vale, bien hijo de perra ahora si está bien muerto ajá, y cuál es la contraseña documento, dónde es la salida vale no, pues quién sabe cuál es la contraseña pues nada más me falta esa, ¿no? vale mierda, ¿cerrado? vale vale ven aquí vale llegamos a un punto medio, gente circular interna dice en otra educación interna de las ok, ya tenemos la combinación si las cámaras mataran a esas cosas sería genial no le doy el chiste de prenderlo pero bueno 9, 15, 7 vale, es que tenemos aquí vale vamos a grabar rapidito voy a grabar saludo así vamos a grabar tenemos laия intentando Vale Tenemos entonces que es nueve Quince Siete Bueno, una riñonera Vale Eso servía Me jode disparar a policías No lo creo Carlos, la oficina de Stars está más adelante Recibido No me jodas ¿Por qué está bloqueado? Creo que era acá Así Claro Bueno Supongo que tendremos que volar esto Vale 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 No está un amigo Si lees esto es que está muerto Si oyes ruido Entre la taquilla No la abras, por favor Sí, tenemos el muro Así que buscate Porque tiene la llave Me atacaron justo el salir de la ducha Mejor No, no, es el que está escondido ahí Ya, vale ¿Serás tonto, niño? ¿O qué? No había una puerta aquí Qué raro Vale, no sabemos cuál es Así que Por ahora nada Cómo llegaste ahí, amigo ¿Cómo llegaste ahí, amigo? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? 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 Carlos, este terminal no vale para nada. Voy hacia ti. ¿Qué pasa? 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 Chau, chau?